Música Para que suban y bajen, vamos a entregar el diploma y se van a poner aquí, para que les haga una foto. Música 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 Llegamos con nuestrosفسores, mira Móni casi sin saludar, pero miradnos, pasados tres años, da gusto irnos a Mónale. Música amigos y aprendimos a Cuba. Y después nos fueron acabando las penas y empezamos a disfrutar casi sin darnos cuenta de que aquí no queríamos marchar. Hemos trabajado duro, haciendo a nuestro cerebro razonar. Coordinamos movimientos y aprendimos a bailar. ¡Llegamos cumpleaños! ¡Mapuestos! ¡Carnadares! ¡Y dar mejor sanar! ¡En las que nuestra familia compartida en su vida! Realizamos salidas por toda la ciudad acompañados de profes, mamás y papás buscamos nuevas influencias que nos hagan maldad. Nos hemos hecho creer por nuestra nobleza y bondad por ello la memoria de este con la elección que tengamos nuestro lugar. ¡Aplausos! 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 Nos vamos con mucha pena y eso es natural, pero con los ánimos altos ya menos que en primaria todo nos va a ir genial. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Damos comienzo a la evaluación de la clase de las zanahorias. Hugo Álvarez Blanco, Seila Álvarez Rodríguez. Julia Bravo Duque. Daniela Casales Fernández, Miguel Fernández Blanco. Irene Fernández García Alejandro Gansedo Sousa. Raúl García Huestra, Selena Gómez Fraga. Lucía González López Román González Ferreira. Cristian González López Román González López Román González. Diego Eria Mordínez, Adrián López Blanco. Ainhoa López Sanguino, Daniel Méndez Rodríguez. María Janiagua Martínez, Pablo Robredo Alonso. María Sierra Cuevas y Sia Suárez Martínez. Néstor Vega Suárez, Diego Vega Alonso. Néstor Vega. ¡Suscríbete al canal!